Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con mi soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me deja en paz, cuando tenga miedo al silencio, yo no cuesta mantenerme mi piel, cuando se revele los recuerdos, y me ponga contra la pared, oíse, resistiré para seguir viviendo, me volveré, de hierro paré, pude ser la piel, y aunque lo viento de la vida sople fuerte, soy como el cubo que se dobla, pero siempre sigue en pie resistiré, para seguir viviendo, resolveré los males y jamás me vencerá, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, yo resistiré, resistiré, resistiré. resistiré, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con mi soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me deja en paz, cuando tenga miedo al silencio, cuando cuesta mantenerme mi piel, cuando se revele los recuerdos, y me ponga contra la pared, oíse, resistiré, resistiré, para seguir viviendo, me volveré, de hierro paré, pude ser la piel, y aunque los vientos de la vida sople fuerte, soy como el cubo que se dobla, pero siempre sigue en pie resistiré, para seguir viviendo, resolveré los males y jamás me vencerá, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, ay resistiré, resistiré, yo resistiré. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Leindo a mendigas! ¡Saludos, Paibo! ¡Saludos, YouTube! ¡Bien, ¡bas-a-s crack! ¡Suscríbete al canal!